El secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, señaló que el Magisterio repudia las declaraciones del gobierno federal sobre la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y es a través de la Asamblea Estatal en donde definirán su respectivo plan de acción. Se tomarán las mejores decisiones en defensa de la educación pública a través de las estructuras internas, puntualizó. Dijo que en contubernio con las autoridades federales, el gobierno estatal da claridad de que está interesado en aplicar la reforma educativa y que está del lado de mexicanos primero, así como del sector empresarial del país. Interesado también en aplicar la reforma o la mal llamada reforma educativa y que está del lado del grupo empresarial mexicanos primero, al cual repudiamos también de manera tajante en Oaxaca. Lo que estamos exigiendo de manera inmediata es que el gobierno del estado se siente con la sección 22, una mesa en la que tengamos que dialogar y platicar. De parte de la sección ha habido voluntad política, propuesta educativa, propuesta política y de manera inmediata le exigimos a Gabino Cue se siente con nosotros para revisar esta parte. Por protocolo, como quiera que sea, tuvo que haber anunciado al pueblo de Oaxaca y a los maestros este tipo de determinación y lo hizo de manera impositiva, lo hizo incluso presionado por el gobierno federal. Exigieron de manera inmediata que el gobierno del estado de Oaxaca y Gabino Cue se sienten con ellos para revisar esta parte, dialogar y platicar. Se revisarán las determinaciones en su asamblea político plenaria y estatal. Dijo que no permitirán que de manera sorpresiva se impongan leyes y tampoco que les arrebaten espacios que han logrado al interior del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Al momento, están en alerta máxima en las 26 entidades del país que piden la abrogación de la reforma educativa. Repudiamos y exigimos la salida de la gendarmería, de los militares de Oaxaca porque no estamos en una etapa bélica ni estamos en guerra. Nosotros los maestros tenemos nuestras propias estructuras y las formas de cómo decidir el camino de la educación en nuestro estado. Y que nosotros seguiremos en resistencia. El movimiento magisterial tiene inteligencia para poder definir a través de nuestras estructuras, de nuestra asamblea estatal y de la consulta nuestras bases. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.